Me desaheo, yo no te desaheo, mi vida, que me chiza Tú me pierdas con su tiro, no te voy a dar tu maldición Tú eres la banda que quiere, que me quiera En todo lo que tú me has hecho, me ha llevado a una crisis Se va a estar en menos seis días, has hallado un consejo Soy tuyo como el resto Y me olvido de mí, y no lo intento vivir Es que plato no puedo, escapa de tu truco y ya no leo salir Tu mar y la tierra, las que es más malas que crema y me lleva A tus brazos contigo con tus deseas Ustedes se ponen en mi sistema ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Me dio mi familia de tu amor Sentimientos maliciosos en fútbol Te amo y tu mamás, mi dolor No, 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 no